Visualización. Te hacemos el pedido especial de observar el sello y el tono del día en este momento. Ahora cierra tus ojos para integrar su energía y visualiza internamente. King XVIII. Espejo entonado blanco. Arquetipo galáctico. El yogui, yoguini. Yo me empodero con el fin de reflejar, comandando el orden. Sello la matriz del sinfín con el tono entonado de la radiancia. Me guía el poder de la muerte. Sello la matriz.